Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esta es una época del año llena de reuniones familiares y reuniones con amigos, llenas de abrazos, alegrías y risas. Es la oportunidad de disfrutar al máximo cada momento que tenemos en compañía de nuestros seres queridos. Es la oportunidad de atesorar momentos únicos e irrepetibles. Deseo de todo corazón que puedas pasar estas fechas en compañía de tu familia. Que la felicidad y la armonía reinen tu hogar. Mi familia y yo te deseamos feliz navidad y próspero año nuevo. Lo más hermoso es que la música es el lenguaje universal con el que podemos comunicarnos todos los seres humanos. La música es un elemento de valor humano, lo podemos observar y apreciar desde aquellos que han sido protagonistas o testigos de un momento donde ha dejado una enseñanza, un mensaje o un objetivo. Oye mi canto involucra a seres de diferentes edades, características y rol social. Es pues un programa para la comunidad tuxtepecana donde no solo se contempla a un individuo, sino a las familias que están detrás de cada uno de ellos. El compartir momentos de alegría, euforia y convivencia es pues otra de las intenciones del proyecto Oye mi Canto. Llevar a las familias tuxtepecanas un sano esparcimiento a través del canto, la comicidad y la distracción, disfrutando de cantantes, actores y comunicadores, es sin duda un espacio que se grabará en el recuerdo. A nombre del comité organizador, los jurados, participantes y todos los que tuvimos que ver en este proyecto, les deseamos una feliz navidad en compañía de sus seres queridos y lo mejor para este 2017. Muchas gracias por su confianza. A nombre de la familia Reyes Conte y Super de Bodega, quiero desearles que esta navidad esté llena de paz y amor y que este año nuevo te traiga dicha y felicidad. ¡Felices fiestas! 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 ¡Felice fiestas! ¿Qué tal? Soy Marcos Bravo, presidente de FUCU. A todos los afiliados de la fundación y la gente que ha confiado en nosotros, quiero mandarles un abrazo fraterno y agradecerles por todo el apoyo y la confianza que nos han tenido. Quiero decirles también que este 24 tengan una excelente Navidad Que la pasen de manera maravillosa con todos sus familiares, amigos, seres queridos Sigamos luchando y trabajando juntos por la unidad Nosotros desde las puertas de la fundación vamos a seguir trabajando también el año que viene Vamos a tener muchos programas y muchos servicios para todos ustedes Les deseo de todo corazón una feliz Navidad y un próspero año Nos encontramos en lo que va a ser o lo que ya es la nueva fuente de las mariposas en Tuxtepec Como se puede ver, bueno la construcción ha finalizado En la parte más alta de esta fuente se puede ver el emblema o lo que identifica a Tuxtepec Estas mariposas, las cuatro musas que bueno representan las cuatro direcciones cardinales En estos momentos bueno se encuentran las pruebas de lo que es la iluminación Aunque le falta todavía más luz No se, uno explicaba a uno de los trabajadores de la constructora que realizó esta obra Y también se encuentran probando todo lo que es bueno la regulación del agua Cómo va a estar, ahí podemos ver cómo ya se encuentra funcionando Y mañana nos comentan también en punto de las seis de la tarde El presidente municipal Antonio Sacra Rangel va a ser quien inaugure esta fuente de las mariposas Que durante muchos años había estado, bueno había estado aquí un extraño monumento Que a los tuxtepecanos en realidad nunca les gustó Porque según bueno semejaba a lo que era una olla de cocido de cervecera Donde elaboran la tradicional cerveza de Tuxtepec Bueno pues ahora ya se puede gozar nuevamente con esta fuente Una nueva fuente de las mariposas Y al fondo como podemos ver Tenemos también ya bueno lo que es la entrada Muy simbólico el hecho de tener a un costado el Tuxtepec antiguo Y ahora lo que representa a un Tuxtepec moderno Y bueno todo lo que fue el bulevar Este bulevar que también al final de cuentas bueno quedó con una mejor vista para nuestra ciudad Y que hoy ya se puede gozar en sus dos carriles Bueno desde esta glorieta hasta donde se encuentra Sebastopol Pudimos apreciar también todo lo que se le hizo a este bulevar Las lámparas, las mallas, guarniciones, toda la pavimentación de este bulevar Y aquí está bueno realizando las pruebas de lo que va a ser esta fuente Y como va a quedar al final Nos comentaban también que el sistema de agua es un agua que se va reciclando Y que siempre se va a utilizar eso también para ahorrar este vital líquido Y no desperdiciarlo Esto es desde Tuxtepec Oaxaca Para perfiles www.perfilesoaxaca.com ¡Gracias! ¡Gracias!